Hola amigos, bienvenidos a Cocínate. Hoy os traigo estas berenjenas rellenas que tenía grabadas desde hace más de dos años. En el vídeo lo podréis notar que la estética de las recetas ha cambiado bastante, pero no quería dejar de compartirlas porque parece una receta deliciosa. Esta receta se la dedico a mi sobrino Iván, que todavía le debía una receta. Y ya sabéis que os dejo los ingredientes y sus cantidades al final del vídeo y en la cajita de descripción. Dale a like si os ha gustado la receta y déjame en los comentarios si queréis que suba recetas que tengo desde hace mucho tiempo. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡A la cocina! Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Aceite de oliva, pimienta, sal, cebolla, queso rallado, bechamel, que aquí arriba está apareciendo el enlace con la receta, pechuga de pollo y berenjena. Vamos a comenzar cortando la parte del tallo de la berenjena y a continuación la vamos a cortar por la mitad a lo largo y con la punta del cuchillo sin llegar hasta el final, hasta la piel, cortamos por el borde y luego hacemos cortes en diagonal y después a la otra diagonal. Cuando tengamos todas preparadas las llevamos al horno previamente precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Mientras tanto vamos salpimentando el pollo y las llevamos a la sartén para hacerlas a la plancha. Cuando tengamos hechas las pechugas y hayan perdido temperatura, las cortamos en trocitos pequeños. En el mismo aceite donde hemos hecho el pollo vamos a pochar la cebolla, si hiciera falta añadiremos más aceite y le añadimos sal para que la cebolla sude y tarde menos en hacerse. Pasados 20 minutos sacamos las berenjenas, las dejamos enfriar para que podamos manipularlas y con una cucharilla quitamos toda la carne de la berenjena. Los cortes eran para sacarla mejor, pero ojo, no tire la cáscara de la berenjena. Cuando la cebolla esté transparente le añadimos toda la berenjena y lo salteamos durante un par de minutos. Y este salteado se lo añadimos al pollo que habíamos cortado. Removemos para que se mezcle bien y añadimos la bechamel para terminar de integrar todo. Pero tan solo vamos a utilizar la mitad, la otra mitad la utilizaremos más adelante. Ahora vamos a rellenar las berenjenas que hayamos reservado. Y las cubrimos con el resto de bechamel que hayamos reservado. Y por último las echamos queso rallado por encima, la cantidad es a gusto de cada uno. Y las llevamos al horno solo durante 10 minutos a 180 grados, ya que solo tiene que gratinarse el queso. Espero que hayáis disfrutado y que os haya gustado la receta. Y déjame en los comentarios si se aprecia que es un vídeo grabado de hace tiempo. ¡Hasta la próxima!